Me hiciste creer que me amabas y mi vida te entregué Al mirar tus lindos ojos como un loco me enamoré Hoy mi desprecio es tan grande que siento por ti mujer Vete por donde veniste, yo ya no te quiero más A mi lado tú aprendiste lo que es amor de verdad Y tú fingiste quererme pa' tus heridas curar Jamás volveré a buscarte ni pienses en regresar Yo ya no puedo quererte porque clavaste un puñal Y viendo mis sentimientos esto lo vas a pagar Me voy por nuevos senderos a ver si logro encontrar Un amor que sea sincero y que no finca al besar Los amores por despecho son un fracaso total Jamás volveré a buscarte ni pienses en regresar Yo ya no puedo quererte porque clavaste un puñal Y viendo mis sentimientos esto lo vas a pagar